Música ¿Cansado de lo mismo? Escucha Visión Global Radio Una propuesta fresca Con un mensaje de esperanza para tu vida Buena música, reflexiones Y testimonios especialmente para ti Te esperamos en la 90.1 FM Visión Global Radio Muy buenos días queridos hermanos Para todos ustedes que están aquí Junto a nuestros amigos también de Visión Global Viendo la programación de Sábado en Familia Queremos invitarte a que nos acompañes En los siguientes segmentos que daremos inicio En pocos minutitos Gracias a ti que nos escuchas por Visión Global Radio 90.1 Y para cada uno de ustedes Que se encuentra en su casa Está en cualquier lugar Desde su dispositivo móvil Viendo la transmisión Daremos inicio como cada sábado Con música muy especial Y también con el segmento código binario Que esta mañana estaremos aprendiendo Un poquito más sobre la ley de Dios Tenemos junto a mi compañero Elías Ledesma Y un invitado muy especial Junior Da Silva Que ha venido esta mañana Para mostrarnos un poquito más De lo aprendido En esta semana de la lección De esta escuela sabática Discúbrelo aquí en código binario También te quiero invitar Para que no te pierdas Los segmentos que han de venir Durante la programación Y que juntos podamos disfrutarlo En familia Que Dios te bendiga Mi Dios perdona Trae la cura Toca mi rostro Y alivia el dolor Le da consuelo A mi alma impura Encuentro paz En su amor Él es refugio Él es poder Puede calmar Las tormentas De mi vivir Y en sus manos Me hace vencer Cerca de mí Yo lo puedo oír Estoy aquí Estoy aquí Dijo estoy aquí Mi promesa te doy A tu lado siempre estaré A tu lado siempre estaré Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Hijo estoy aquí Mi promesa te doy Mi Dios perdona Mi Dios perdona Tengo aquí Y en sus manos Y en sus manos Y en sus manos Le da consuelo A mi alma impura Encuentro paz En su amor Él es refugio Él es refugio Él es poder Puede calmar Las tormentas De mi Y en sus manos Y en sus manos Y en sus manos Me hace vencer Estaré Estaré Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Hijo estoy aquí Mi promesa te doy Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Dijo estoy aquí A tu lado siempre estaré Estaré Estoy aquí, estoy aquí Hijo estoy aquí, mi promesa te doy Hijo estoy aquí, mi promesa te doy Bienvenidos amigos a este subsegmento Código Binario Estamos en este sábado en familia muy contentos de tenerlos ustedes aquí conectados En todo lo que son las plataformas digitales también por medio de la radio, visión, global radio, la 90.1 En cada una de las versiones y en cada uno de los lugares donde nos encontramos En este sábado estoy con mi amigo y hermano Augusto Junior Qué privilegio es el de nosotros tenerte aquí con nosotros Sabemos que eres un muchacho joven que está activo dentro de las actividades de la iglesia Apoyas a nuestra unión panameña también Estás en el campo local acá con nosotros en la Asociación Occidental Y vemos que para ti es siendo un muchacho que ha crecido en un hogar cristiano Yo también comparto eso Este estudio creo que va muy de la mano con lo que hemos vivido en nuestro hogar ¿Cierto? Para ti ¿Cómo ha sido eso? Bueno pero antes de preguntarte Te agradezco mucho el espacio por estar aquí con nosotros Ok Elías primeramente Estoy muy grato pues por la invitación de poder compartir esa lección Que habla como dijiste de un punto tan importante Y que como tú y yo crecimos en el ar Estamos bastante familiarizados con la palabra sábado pues Entonces te respondo a la pregunta que me hiciste ¿Cómo eso ha impactado en mi vida, en mi historia? Bueno pues yo nací en un lar cristiano y siempre mis padres me inculcaron sobre el sábado Al comienzo cuando yo era muy niño Tal vez no me gustaba un poquito porque por el acento de la reverencia Que no podía estar corriendo y todo Pero al pasar el tiempo cuando crecí Fue comprendiendo el verdadero motivo del por qué debemos descansar en el sábado Para los niños es un punto un poco difícil Te lo digo porque yo tengo dos pequeños de 6 y de 4 años Y ellos siempre me preguntan Pero papá ¿Por qué no podemos sacar los juguetes? Papá ¿Vamos a salir a la bicicleta? Yo digo no, yo todavía No que el sol baje Vamos y jugamos y todas las demás cosas Pero ellos poco a poco van entendiendo A mí también me tocó aprenderlo Y entender ya después cuando fuimos creciendo Comprender el por qué El por qué de esa pausa Una pausa significativa En nuestros hogares, en nuestra casa Nuestra mamá preparando la comida el viernes por la tarde Para tener todo listo para el sábado Todas esas cosas marcaron, ¿cierto? Ese desarrollo Sí, sí, desde niños entendemos Comprendemos que el sábado no era un día común No era un día normal Era un día diferente Y como dijiste, lo bueno es que con el tiempo Nosotros vamos aprendiendo pues Qué significa el sábado Para, o sea, el día que nos identifica a nosotros Como adventistas del séptimo día Exacto, va dentro del nombre de nuestra denominación cristiana Somos adventistas del séptimo día Y bueno, creo que para muchos saber cuál es ese séptimo día Es motivo de ignorancia Algunos no saben en realidad cuál es el séptimo Y me gusta mucho tu idioma natal Que es el portugués Ay, es muy sencillito explicarlo, ¿cierto? De verdad que sí, Elia Cuando vamos a dar los estudios bíblicos en Brasil O sea, es mucho más sencillo explicar Por qué el sábado es el séptimo día Porque se cuenta así El lunes es segunda feira El martes es segunda feira El miércoles es terza feira El jueves es quinta feira El viernes es sexta feira Entonces ya se imagina que el sábado es el séptimo día Entonces es mucho más fácil Y las personas comprenden mejor Nosotros hemos tratado Hemos querido entender de que El sábado para nosotros debería ser libertad ¿Cierto? En el mundo cristiano Hablando no solo de los adventistas Estamos saliendo un poquito del espacio de la iglesia adventista Y hablando del mundo cristiano abierto Nosotros hemos querido colocar Una libertad el sábado Que normalmente nos saca del mandamiento Para nosotros querer pensar Que nosotros podemos adorar en cualquier día Y es un punto donde quizá Puede haber controversia De querer uno decir Bueno, yo puedo hablar un martes O un miércoles, un jueves Porque el Señor es Dios de todo ¿Es eso real? Sí, es así Pero el Señor nos ha mandado Y nos ha recordado Y nos muestra Según el estudio que hemos hecho esta semana De que Él nos pide que sea un día específico O sea, que cambiarlo nosotros Ya nos estaríamos saliendo de las normas generales ¿Cierto? Correcto Ya yo recibí muchas preguntas como esas Que las personas me decían ¿Pero por qué un día especial a la semana? Si a Dios hay que adorarlo todos los días Es verdad A Dios hay que adorarlo todos los días Hay que tener esa comunión Hay que darle ese tiempo a Dios todos los días Pero cuando Dios estableció esa ley Él no solamente lo dijo Para que las personas estuvieran En conexión con Él Porque tienen que estar todos los días Pero Él estableció Para que el sábado fuera guardado Para que sea un día especial Cuando Dios dice en Génesis Capítulo 2, versículo 3 Él dice allá Y bendijo a Dios Y santificó el día de sábado Y bendecir significa que Dios quería Que el sábado fuera un día Que fuera de bendición para las demás personas Un día especial Un día especial Y cuando Él dice Y lo santificó Santificó viene la palabra santo ¿Y santo significa qué? Consagrado O sea, totalmente apartado para Dios O sea, los demás días Yo puedo hacer lo que yo quiero O sea, obviamente De al lado de las leyes Exacto, claro Pero el sábado es un día Que yo no me voy a preocupar Con mis propias necesidades El sábado es un día especial Donde yo voy a estar 100% Direccionado hacia Dios ¿Sabes qué? En mi caminar De la vida cristiana Como te comenté Yo crecí en un hogar cristiano Pero mi vida profesional Ha estado fuera De las instituciones Adventistas como tal Mi primer trabajo Fue en un canal de televisión Chiquitito Y ahí me dijeron Nosotros trabajamos acá De lunes a sábado Hasta mediodía En la primera entrevista De trabajo Yo le dije al muchacho Al productor Que me estaba entrevistando Yo le dije Yo no puedo trabajar el sábado Y me vio así Medio extraño Y me dice No me venga con que tú ¿Eres adventista? Y yo ¿Sí? Oh, bueno ¿Cómo hacemos? Y yo Bueno, ¿cómo hacemos? Yo el viernes Yo puedo trabajar el doble Del trabajo que me necesiten Y así Dejo listas las cosas Para el sábado Y ustedes Bueno No les voy a decir Que van a cerrar Esta institución El sábado Pero yo no voy a venir El sábado Y esa fue una de las cosas Que he hecho En mis distintos trabajos El pueblo de Israel Hacía eso Ellos recogían el doble De la porción del maná ¿Recuerdas? Correcto Recogían el doble el viernes Y guardaban para el día sábado Y creo que eso Eso marcó mi ¿Cómo decir? Mi desarrollo espiritual El presentarme delante De alguien O de una persona ya Empresario Todas estas cosas Y decir Yo no trabajo el sábado Por esto y por aquello El testimonio que das Oh sí, sí Me recuerdo una de mis jefas Que me dijo Oye Elías Tú El viernes Tú te mueves rápido Y yo no creo que Tengo que hacerlo Porque si no me va a tocar Venir el sábado Y yo no puedo hacer eso Y la verdad que Hasta ahora Viéndolo En todo este tiempo Fue de bendición Porque pude dar un testimonio Y a la vez guardar Guardar ese espacio Especial para Dios ¿Qué piensas tú Al respecto De que el sábado Solamente fue dado Después del Sinaí En adelante Que es para los judíos En ese punto Bueno Ya también Ya tuve que Hablar con personas Que me decían No, no El sábado fue hecho Para los judíos Casualmente Bueno No, no fue casual Todo tiene un motivo No, nada es por casualidad Semana pasada Vi un video De un pastor Que decía No Los judíos Escogieron el sábado Para adorar Pero Ustedes pueden escoger Cualquier día El día que quieran Ustedes Quieren adorar el lunes Bueno, voy a adorar Todo ese día a Dios Pero no El sábado Cuando estudiamos La lección Vimos que el sábado El séptimo día No fue establecido En el Sinaí Porque hasta cuando Dios da los mandamientos Él dice Acuérdate Y cuando dice Acuérdate O sea Yo no me puedo acordar De algo que yo no Que yo no hice O que yo no Yo me acuerdo De algo que yo vi O que yo presencié Que yo hice O sea que es una palabra Bien importante De aquí en adelante Ustedes van a hacer esto Pero no estoy diciendo Acuérdate Quiere decir que Antes de que esas palabras Fueran dichas Ya estaba allí Recordando que el pueblo de Israel Había pasado 400 años Como esclavo en Egipto Y eso los imposibilitó Pues de guardar El séptimo día Porque Bueno, no se mandaban No se mandaban Eran esclavos Pues de Egipto Y por eso Dios Usó esa expresión Acuérdate Porque ya ellos Se habían olvidado Del sábado Y ya no lo estaban guardando Pero en ese En el señal del pacto Ellos necesitaban guardar El sábado Por eso Para ti ha sido Ha sido motivo De Este De cambio Digo Porque desde pequeño Fue claro que te fuiste Criando dentro de ese espacio Pero cuando ya llegaste A esos años Donde ya empezaste A pensar las cosas A preguntar A cuestionar ¿Fue para ti difícil Esos puntos? Quizá Quizá Por allá A los 14 12 13 años Cuando ya uno Empieza a pensar las cosas Bueno Normalmente Lo que uno hace Hasta los 12 años Es por los padres Pero ya cuando uno llega A una edad Que uno ya O sea Ya empieza la madurez Empieza a pensar Uno decide Si va a agarrar Eso para sí O lo va a tener Por causa de sus padres O de sus descendencias Pues Pero cuando llegué A esa edad Yo Bueno Mis padres siempre tuvieron Una buena educación En la parte de la iglesia Conmigo y todo Entonces yo Yo tenía claro Lo que era el sábado Pero aunque no comprendí Exactamente A esa edad Empecé A ver ¿Por qué es que yo no puedo Comprar en el sábado? Si es para Ah, quiero comer algo así Hay motivos Y hay motivos Y por qué yo no puedo Mirar fútbol en el sábado ¿Por qué yo no puedo Prender la televisión y eso? Pero a esa edad Y digan ahora que las finales De la Champions La cambiaron a sábado Correcto Uno se perdió Las finales de Champions Por todo Después que la cambiaron Pero cuando uno llega a esa edad Uno entiende O sea Ya no lo hace por obligación Lo hace porque entiende Y acepta que ese es un día del Señor O sea Que Él lo reservó O sea Yo puedo ver fútbol Un día de la semana Yo puedo ir a la tienda Comprar lo que yo quiero Un día de la semana Yo puedo hacer todo eso Un día de la semana Pero De los siete días Dios solamente pide Un día Un día O sea Nosotros tenemos seis días Para hacer Lo que necesitemos hacer Entonces A esa edad Comprendí Lo que dio Pide en relación al sábado Estaba viendo por allí Unos videos Y con esto Voy a dejar esta Esta posible pregunta Antes de que hagamos la pausa Nosotros como cristianos Y quizás en el mundo no cristiano Aceptamos todos los otros Nueve mandamientos Tranquilos No debemos ofender Al nombre de Dios Cuidar a nuestros Honrar a nuestros padres No matar No cometer adulterio No robar No mentir Todas estas cosas para nosotros Sí está bien No las hacemos Porque sabemos que Pero porque Solamente ese de guardar el sábado Ha sido motivo Para que muchas personas Cambien su forma de pensar Hay familias divididas Por eso mismo Matrimonios que llegan al divorcio Por ese motivo Y vemos nosotros que Bueno En muchos casos son bendiciones Guardar el sábado Pero en otros casos Hay familias que Que lo han visto feo Por eso Por mantener Por esa persona que ha decidido Mantenerse dentro del espacio Y decir No Yo prefiero guardar mi sábado Y perder mi trabajo O hacer tantas cosas Pero lo vamos a comentar Ahorita que regresemos Vamos a ir a una pausa musical Ya venimos con cada uno de ustedes En este su espacio Código Binario No encuentras la salida Ni el valor que te lleva la verdad Te alejas cada día Cuando ven tu realidad Tal vez duela lo que digan Y en tu corazón no existe paz Pero hay alguien que te observa Desde siempre hasta la eternidad Siempre estará a tu lado Para darte su poder Su amor quiere entregarte Quiere verte renacer Levanta hoy tu voz Confía solo en él Pues siempre estará a tu lado Cada paso que avanzaste Él también lo ganó Se alegra al saber Se alegra al saber Que la tormenta terminó No le importa tu pasado Porque sepultado está Él te quiere en sus brazos Dios en el cielo En el cielo estar por la eternidad Siempre estará a tu lado Siempre estará a tu lado Para darte su poder Él también lo ganó Él también lo ganó Él también lo ganó Y en el cielo estará a tu lado Él también lo ganó Él también lo ganó Y estamos de vuelta acá en Código Binario Y estamos hablando de un punto bien importante Para cada uno de nosotros Es bien sabido que toda la ley Es fácil de cumplir y todo Porque simplemente no matar No mentir No echarle el ojo a la esposa de mi amigo Esas cosas son normales Pero ¿Por qué el sábado? ¿Y qué tiene ese mandamiento especial? ¿Ese mandamiento por qué Tiende a que nosotros digamos Bueno, cumplimos todo menos ese Yo prefiero el domingo O prefiero el viernes ¿Hay algo distinto en este mandamiento? ¿Algo especial, Junior? Mira, Elías De los diez mandamientos Que Dios nos dio Por increíble que parezca El cuarto mandamiento El mandamiento que habla sobre el sábado Es el único mandamiento que apunta Que apunta hacia el Dios verdadero Porque dice Acuérdate el día del sábado Para santificarlo Porque en seis días Hizo Jehová los cielos y la tierra O sea, tiene una explicación Nos recuerda O sea, el principio La creación Y ahí vemos Quién es el verdadero Dios Porque varios dioses Que el mundo ha creado Puede decir No matarás No robarás No codiciarás Muchos pueden decir eso Pero el sábado Es el que identifica Cuál es el día verdadero Por eso Es tan apropiado Para ser el sello de Dios Tan apropiado Para ser la señal del pacto Oh, qué interesante O sea que Vemos nosotros En el mandamiento especial Del sábado Que el Señor Aunque no tenía que hacerlo Nos explica el por qué Y también debemos nosotros saber Que este mandamiento Es perpetuo No es algo que solamente Va a durar con nosotros Sino que va a ser por la eternidad Cuando seamos salvos Dicen los estudios bíblicos Nosotros vamos a pasar Un sábado Antes de llegar A la tierra santa Antes de entrar ¿Cierto? Sí, sí O sea que Cualquier persona Que no haya guardado Un sábado Lo va a guardar Antes de entrar A la ciudad prometida A la tierra santa Sí, la Biblia lo comenta Bueno, cuando tú estudias La Biblia En conjunto con El Espíritu de profecía Ves que nosotros Vamos a pasar un viaje De siete días Para llegar hasta el cielo Y en ese viaje Los que pues No pudieron guardar El sábado en la tierra No sabemos Si el ladrón En la cruz Un día guardó El sábado No sabemos Pero si en tal caso Él no guardó Y otras personas También que no guardaron El sábado En ese viaje Van a poder guardar El sábado Ese método Que Dios usó Es para que todos Cuando lleguen al cielo Hayan guardado El sábado Que es el sello de Dios Ahora Actualmente Año 2021 En medio de todas las cosas Que estamos haciendo ¿Qué es para Augusto Jr. Un sábado? Ah Te lo digo Y te voy a responder Y te voy a mostrar Mi experiencia Para mí Un sábado Es un día Donde mayormente Hago más cosas Porque estoy activo En los ministerios De la iglesia Ahora que las iglesias Estamos Bueno ya reabriendo Y todas las cosas Se están Quizás bajando un poco Las llamadas por Zoom Todas las cosas Pero pasamos un año Que estábamos Todo el sábado Metidos en Zoom Y por ejemplo En años anteriores En mi ministerio musical El sábado Era día de ir A buscar el equipo Instalarlo en la iglesia Cantar toda la mañana Reposar en la tarde En la tarde concierto Y luego en la noche Llevar todo el equipo Otra vez a guardar En un día De bastantes labores Y una de mis Mentoras me decía Bueno pero es que Nosotros somos como Los levitas En el templo Nosotros pertenecemos A la parte activa De la organización Pero para ti Tiene una carga especial Sí Elia O sea En mi vida Ya el sábado No puede volverse Un día normal O sea Haga yo lo que haga Pero el sábado O sea Cuando empieza El viernes en la tarde El sol a bajarse Ya uno siente Pues estoy llegando El sábado O sea Un día que yo voy a estar Más en conexión con Dios Un día que yo voy a descansar Aunque el sábado No es para que O sea Cuando digo La vida se refiere a descansar No es estar acostado Ahí todo el día Exacto O sea Poner la hamaca Y la cosa Y listo No es eso Cuando dice descansar Pero es un descanso De conexión con Dios Entonces Estar en las cosas De la iglesia Como dijiste Con las cosas De la música Y la sociedad De jóvenes En la tarde Entonces El sábado Para los eventistas Pues es un día especial Ya es un día Que está marcado Pues cuando se Bueno En mi caso Cuando se termina el sábado Ya yo me quedo triste Esperando el próximo sábado De arriba Entonces es un día Que nosotros Añalamos que llegue ese día Para tener ese encuentro Especial con Dios Es importante Como nosotros podemos Ver que cada ciclo Porque es cada semana Y bueno Ahora últimamente Que los días Parece que fueran más rápidos Que estamos como que más veloz Cada punto Nos da como Una renovación Yo lo veo como Cuando se descarga el teléfono Uno llega Y coloca el cargador Y la batería Se vuelve a llenar Así lo veo yo Cada viernes Cuando ya digo Pausa el trabajo Y mis amigos Ya conocen Que yo el sábado En el día No voy a contestarles El teléfono Para que me pregunten Por de repente Alguna cosa Que haya que hacer Sino que esperan Hasta el domingo Para volver otra vez A las actividades normales Y siento que en esa conexión La batería espiritual Se vuelve a llenar Cuando se ha aguantado Uno toda la semana De labores Y todas las cosas Y volver otra vez A ese ciclo Y creo que el señor Ha sido demasiado sabio En esa parte Fíjate Elías Que no sé si has escuchado Esa historia Pero voy a comentarlo Brevemente En la revolución francesa No me acuerdo Si fue un rey O si fue un emperador Ellos intentaron Cambiar la semana De siete días Para diez días Creo que si leí algo Hace tiempo Ya escuchaste sobre eso Y no funcionó Después de cierto tiempo Pues tuvieron que regresar A la semana De siete días Entonces con eso Aprendemos que lo que Dios creó Él sabe por qué lo creó Él entiende Que eso es lo mejor Para nosotros Entonces me pareció Bien recordar No exacto Si es bien interesante Creo que hace tiempo Vi un video Un documental Que hablaba de ese cambio Pero al final No cuadraba Porque vemos nosotros Que en nuestro entorno Planetario Nosotros tratamos un año En dar la vuelta al sol Y la luna Se tarda un mes En dar la vuelta al planeta Pero siete días ¿Cómo lo medimos? Entonces ¿Cómo sacamos Esa cuenta? Pero Dios fue muy sabio Al decirnos Siete días Va a durar una semana Y un día Dedícamelo a mí O sea nosotros Tenemos seis días Para hacer Cuantas cosas Necesitamos hacer Como dijiste al principio No es hacer Lo que nos dé la gana Mantenernos así Dentro de las cosas Pero Enfocarnos A nuestras labores cotidianas Y apartar ese día Para entonces recargar A esas baterías espirituales El sábado también Es un día Que nosotros podemos Mostrarle fidelidad a Dios Y reconocer Que nosotros Pues no somos dueños de nada Nosotros Lo único que merecemos Es la muerte Porque cuando guardamos el sábado Yo reconozco Que todo es de Dios Que todo es de Dios Creo que se puede comparar Un poco al diezmo también Porque estoy sacando El diezmo de mi tiempo O sea de los siete días Yo saco un día Para Dios Entonces ¿Crees tú Que El observar el sábado Guardar ese día En apartar tus labores Fortalece tu experiencia espiritual? Claro que sí Lía Claro que sí Creo que el ser humano Ya está programado Para eso Para en el sábado Ya pues Ya entrar en ese modo Descanso Te hablo En modo Personal pues Los sábados Me gusta leer libro Me gusta pues Despertarse un poco más temprano Cada uno tiene su horario ¿No? Para hacer las cosas Pero me gusta despertarme más temprano Pues para Estudiar un poco más pues Y aprovechar el sábado Pues por completo Porque el sábado Es una bendición El día Es una bendición Por eso cuando dice Que Dios bendijo Lo que tú puedes conseguir En el sábado O sea esa bendición Tú no la consigues En ningún día Solamente en el sábado Vemos nosotros Que el sábado Viene a ser una marca Una distinción Ningún otro pueblo En el planeta Este Como en el caso Del pueblo de Israel El Señor Lo apartó Y le puso esa marca especial En esa En esa parte Donde ellos Diferenciaban De los demás Tipos de Pueblos O de tribus O razas Como ellos Iban a A dedicar Un día especial Para ese Dios Creador De todas las cosas Y nosotros Como cristianos Debemos también Entender Que no siempre Es lo que nosotros Queremos Tenemos el libro Albedrío Y al final de cuentas Nosotros decidimos Si guardarlo O no guardarlo Pero si lo vamos A aceptar al Señor Tenemos que aceptarlo Completo Y el Señor Viene con el sábado Incluido A aceptarlo a Él Y te pregunto Y te pregunto algo más Agosto El sábado ¿No nos va a colocar El tiquete de salvación? No, no No salvo No salvo Ahí volvemos Al tema de la gracia ¿Cierto? Correcto El tema de la gracia Que nosotros Nos salvamos Es porque el Señor Nos salvó la salvación Yo creo que Podemos nosotros Llegar a conclusiones Bien interesantes Al respecto El sábado Viene a ser entonces Un punto Donde nosotros Podemos Dedicar Nuestro tiempo Ofrendarlo Como dice el ejemplo Del diezmo Dar ese aporte De parte nuestra Al Señor Reconociéndole a Él Como creador Primeramente Porque sabemos Que el sábado Fue marcado Como punto especial De la creación Y quizá nosotros Si necesitamos El descanso físico Y bueno Muchos estudios De neuropsicología Y todas estas cosas De nuestra mente Dan Las bondades De lo que es Descansar Reposar De las labores Cotidianas Y dedicar un día Donde nuestra mente Pueda descansar Y recrearse Y que mejor manera Que alabando Al nombre de Dios Correcto Elía Un punto que quiero Creo que ya nos falta Poco tiempo Si creo que ya Con esta parte Te voy a dejar Para que tu Toques ese punto Hasta que se nos termine El tiempo La última parte De la lección Bueno una de las últimas Partes de la lección Nos dice una cosa Que yo creo que Resume bastante Lo que hace el sábado Lo voy a leer Si me permite Si adelante Dice así El sábado Es una señal Que comunica Que Dios Es el creador Del mundo Y el creador De nuestra salvación Entonces El sábado Me recuerda Que Dios creó El mundo Me recuerda Que Dios creó El mundo Porque dice En seis días Hizo Jehová En los cielos Y la tierra Pero el sábado También me recuerda Que un día El pecado va a terminar Y que un día Jesús va a venir A buscar a todos Sus hijos Amén Amén Por eso Y vemos que nosotros Cuando lleguemos Entonces a esa salvación Vamos a guardar Y vamos a ir De sábado en sábado Nos reuniremos A cantar Ojalá Podemos nosotros Estar allí Junto con todos Nuestros amigos Nuestros amados Familiares Cantando Cada sábado Para siempre Por la eternidad Muchísimas gracias Por acompañarnos En este momento Tan bonito Tan especial Que es compartir El estudio bíblico Esperamos que no sea La única oportunidad Sino que En un futuro Puedes acompañarnos Una vez más Claro que sí Seguro que sí A todos nuestros amigos Les invitamos A seguir adelante Con la pronomación Que hemos preparado Para ustedes Que Dios les bendiga Ven a disfrutar De nuestro contenido De esperanza Nos puedes encontrar En Facebook Instagram Y Youtube Como Visión Global Media Cada día Encontrarás mensajes Que te ayudarán A mirar la vida Con gratitud Y entusiasmo Por medio De Cristo Jesús Síguenos ya En nuestras redes sociales Visión Global Media Con un contenido De esperanza HISTORIAS DE FE Dios me bendiga Hermano Pertenezco a la iglesia Paso Canoa Centro Y mi nombre Es Lilia Torres Hermanos Quiero contarles Quiero contarles Estaba Estaba tanto Estaba tanto en la calle Que fue a unas piscinas A bañarse Como a la una De la mañana Lo busqué Salí Desesperada De mi casa Le dije a mi hija Arrodillémonos aquí Vamos a pedirle a Dios Que me indique Donde se encuentra Mi hijo Él tenía 14 años Entonces No obedecía Yo muchas veces Me acostaba llorando Esperándolo Porque me sentía Desesperada Yo creía en Dios Y yo le decía A Dios ¿Dónde está mi hijo? Señor Estoy perdiéndolo Mi hijo está descontrolado No lo encontré nunca En la frontera No lo hallé Llegué a mi casa Me arrodillé En el cuarto Con mi hija Allí Lloré Clamé la presencia De Dios Y yo le dije Señor Tú eres el Dios Que yo estoy conociendo El que me buscó En mi juventud El que me persiguió Por favor Ten misericordia De mí De mi hijo Que no le suceda Nada hoy Pero Señor Yo creo en ti Que tú harás algo Hazle algo A mi hijo Algo Señor Deténlo Hazle lo que tú Quieras hacerle Porque creí fielmente Que lo que Dios Le iba a hacer Le dije Te lo pongo En tus manos Señor Y mi hija Y mi hija Será testigo Yo dije Señor De que tú Harás algo Mi hija Verá el Dios Que estoy alabando Y glorificando Y pacté con el Señor Señor Por favor También dije Señor Que lo pongo En fondo De inversión Porque tú Eres ese Dios Poderoso A la semana Siguiente Mi hijo Fue a la frontera Nuevamente Y allí Como a las De once y media De la noche Por allí Un hombre Se acerca A él Y le pone El cuchillo En el estómago Y le dice Dame tu teléfono Y todo lo que tienes Y de allí Mi hijo Quedó muy asustado Y regresó A casa Y me contó Lo que le había sucedido Y mi hija Se quedó mirando Porque mi hija Sabía Lo que le habíamos Pedido a Dios Y mi hija Dice Mamá Dios Ese Dios Que te escucha Siempre Hemos visto Juntos Las bendiciones Que Dios nos ha dado Nos ha bendecido Ha bendecido A mi hija De gran manera Me ha bendecido Lo que yo toco Siento que Dios Siempre lo bendice Dios siempre está Con nosotros En mi hogar Dios Ha prosperado Mucho Y también Le he enseñado A mis hijos De lo que significa Diezmar Y ofrendar Porque estarás seguro Cuando tú Diezmas Y ofrendas En las buenas O en las malas En tribulaciones Nunca detuve En mi casa Mis diezmos Ni mis ofrendas Y le he enseñado Eso a mis dos hijos Por eso Yo les exhorto Hermanos Que crean Fielmente Que cuando Diezmamos Y ofendamos Y pactamos Con Dios Y sacamos Ese tiempo Para con Dios Para alabar Su nombre Sobre todo Y yo los exhorto Hermanos A que seamos Leales con Dios Sobre todo En los diezmos Y las ofrendas Dios me los bendiga Y ahora te invitamos A que compartas Tu historia de fe Participemos con gratitud Devolviendo a Dios Los diezmos Y las ofrendas Adoremos con gozo A nuestro creador Perdido Yo estaba perdido Y me encontró Mi alma Estaba vacía Y la llenó Ha sido largo Todo el camino Pero he llegado A ser transformada Por su gran amor Sigo creciendo Junto a su gracia No tengo formas De agradecer Alabaré Miro hacia ti Alzo mi voz Te alabaré Mi poderoso salvador Eres mi fe Mi esperanza Y poder Tu gran obra Termina en mí Eres mi salvador Me cubre Me cubre Tu amor Me cubre Jamás me iré Tu fuego Alumbra mi vida Y siempre Y siempre brillará Ha sido largo Todo el camino Pero he llegado A ser transformado Por su gran amor Por su gran amor Eres mi salvador Mi esperanza Y poder Tu gran obra Tu gran obra Termina en mí Eres mi salvador Eres mi salvador Oh Dios Oh Dios Oh Dios Mi Dios Mi Dios Conoces tú mi corazón Todo lo que soy Jamás comprenderé Qué cosa buena viste en mí Miro hacia ti, alzo mi voz Te alabaré, mi poderoso salvador Eres mi fe, mi esperanza y poder Tu gran obra termina en mí Eres mi salvador Eres mi salvador Eres mi salvador Eres mi salvador Tu gran obra termina en mí Tu gran obra termina en mí Eres mi salvador Eres mi salvador Eres mi salvador